Tu hombre está dando hacia la orilla del final Tus pensamientos que enloquecen por huir Y ya no estás dormida, y ya no quieres dormir más Y ya no caes en la celda de tu cuerpo Hombres que arrojan el planeta Hasta el mar Tus miembros que empujan tu vida Por ahí Y ya no estás despierta Y ya no quieres despertar Quieres dejarlo, borrarlo, perderlo Olvidar la muerte Olvidar la paz Olvidar la paz Olvidarlo todo Olvidarlo ya Olvidar la paz Olvidar la paz Olvidar la paz Olvidar la paz Porque si Olvidar la paz Olvidar la paz Olvidarlo todo Olvidarlo todo ¡Gracias!